Un buen plan para comenzar la noche del sábado es disfrutar del teatro que se hace en nuestra ciudad. Mañana puedes ver El Elogio de las Cosas, una adaptación de la obra del mismo nombre del poeta Adolfo Milanes, en la que se pregunta sobre la importancia de objetos sencillos como un baúl, un paraguas o una ventana. Hacele que yo ya estoy listo. De repente todas esas cosas las vemos y no tienen ningún valor ni ningún sentido porque son cotidianas, pero lo que hace él es exaltar la belleza y la utilidad de estos objetos o de estas cosas. Y nos pareció apropiado adaptarla, digamos, al contexto de Cali. ¡Alpidio! ¿Qué fue? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Mirando la ventana. ¿Y qué estás viendo? Pues a la ventana. La obra busca o indaga en esa identidad, no solo el pasado, sino también el presente, de esta ciudad que sigue siendo bella, pero es una búsqueda también de valores, de civismo, de identidad vallecaucana también, de raíces. Digamos, indagamos en la Cali vieja, en la que se podía nadar en el charco del burro, en la que se podía caminar por la quinta y venteaba sabrosísimo, aunque todavía venteaba sabroso. Entonces, como el rescate de esos valores, de lo que fue, de lo que es ahorita, de lo que queremos que sea. El Elogio de las Cosas es un ejercicio de escritura colectiva de la Fundación En Obra Negra, que ya ha realizado diferentes montajes, como Salud, Érase Una Vez y Comando de la Policía Central. Bueno, la Fundación En Obra Negra es un grupo de egresados de la Universidad del Valle de Artes Escénicas, que nos unimos en pro de esto, de las artes escénicas. En este momento estamos dirigiendo el espacio de Pics al Paso, que son todos los viernes y sábados, aquí en el Peñón, los viernes y sábados en Ciojardín. También trabajamos con la Fundación Carlos Portela, que hacemos trabajo con niños con cáncer. Trabajamos también con la Cártel de Mujeres, tenemos un taller allá muy interesante, que venimos desarrollando ya hace algunos meses. Y ahora, este grupo de jóvenes representará a nuestra ciudad en el Festival Alternativo de Teatro, que se realiza en Bogotá, a donde llegarán los simpáticos personajes del El Elogio de las Cosas. ¿Qué te lo estás diciendo? Vos sos un hombre insensato. ¿Cómo no vas a tener reloj? La obra habla de un par de amigos que se llaman Apolinar y Alpidio. Yo represento a Apolinar y Alpidio, él tiene un problema de impotencia, de difusión eréctil, y se encuentra en la estación del ferrocarril. Voy pa' Buga. ¿Ve qué casualidad, mijito? Yo también voy pa' donde el negrito de Buga pa' que me haga un favorcito. ¿Y eso, ve? Problemita de salud. No me digas que te siguió jodiendo la rodilla. No. Alpidio, el soplo en el mango. No. Ya sé, la uña que te terminó de enterrar al ñato Aguirre el domingo pasado. Ellos dos, pues, finalmente terminan postrados frente al negrito pidiendo la ayuda divina para solucionar el problema del pib. Pero entonces, en medio de esos diálogos jocosos, se van desenvolviendo lo que te comentaba ahorita de la importancia de una ventana, de un baúl, del reloj, de la sortija y del paraguas. Pero es el borde muy de buenas. Se encomendó a la dieta del ceviche de piango, jugo de chontaduro, jugo de borojo y santo remedio. Recuerda, mañana sábado 30 de enero a las 6 y 30 de la tarde en Pizzalpaso del Peñón. Informes 301-418-6618. Gravísimo. Tenaz. Tenazísimo. Complicado. Complicadísimo.